Radio Oculta Bueno, esto se organiza, son distintos pabellones, hay pabellones que son más jóvenes, nosotros somos mayores adultos y ya tenemos nietos. Y es algo diferente como que por ahí los chicos tienen ese tiempo que lo podrían aprovechar afuera. Y es algo muy especial que un día de ellos que lo vengan a disfrutar con nosotros. Y bueno, yo tengo cinco nietos que espero que vengan porque no los veo hace mucho tiempo. Y bueno, después toda organización que tenemos como para que ellos se sientan bien, vengan a disfrutarlo a uno y que nosotros también lo podamos disfrutar. Y que no sea tan doloroso para eso pasar este momento, pero es algo muy especial para nosotros y para ellos. Hay que ver la cabecita de ellos que tienen que pasar este momento. La familia de afuera nos está dando una mano para organizar con el tema de las compras de los juguetes, el tema de los peloteros, las cosas para pasar un día del niño en familia y pasar lo mejor posible con los chicos. El preparativo arranca unos días antes, cuando muchos compañeros por ahí que tienen la posibilidad de recibir visita ese día, o muchos no también, pero colaboran con todo lo que es torta, bizcochuelo, pasta flora. Todos ponen un granito de arena para que el día del niño salga lo mejor posible y que aquel que tenga la posibilidad de poder tener visita la pase lindo con sus hijos y pueda compartir algo en el patio visita. A partir de julio empezamos a organizarnos todos para tener el depósito, a ver quién cobra, a ver quién no cobra, a ver quién deposita, mercado pago o algo, como para empezar a juntar las cosas del día del niño. Se nos complica un poquito porque no muchos tienen plata, algunos que sí, otros que no, y muchos que están afectados y juntamos y tenemos que juntar el banco en donde lo vamos a depositar, a la persona que nos viene ahí a retirar el cheque, empezar a juntar para empezar a pagar las cosas, para ir a buscar los juguetes, para ir a hacer un montón de boludeces que por ahí a nosotros se nos complica. Y la gente que está afuera también creo que está bastante complicadita, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene y le metemos la mejor onda que para los chicos. Ahora el día de agosto, para el fin de semana tenemos la fiesta y tenemos amplias expectativas de felicidad que para ellos, así que nada, estamos organizándonos con todos, creo que en todos los pabellones estamos iguales que para todos los chicos y venimos con todas las garras, pero paraísimos que para todos. Tenemos buena expectativa de esperar un buen fin de semana climático, que tengamos unos días calurosos para poder disfrutar en cada patio con cada niño que va a venir a la visita. Estamos organizando que haya algún payaso, algún entretenimiento para el día del niño. Siempre hay un muchacho que se ofrece a pintarse un poco la cara, a divertir a los chicos, a los hijos de los compañeros que estamos acá. Acá es algo rutinario que les pasa siempre a los payasos que los pibes con picardía o ya con... Sí, hay algunos con picardía porque los chicos no tienen maldades, pero los terminan agarrando a las patadas los payasos de acá, siempre les digan los payasos. Así que se nos complica tener un payasito siempre que se brinde, pero lo logramos, lo logramos. Siempre tenemos una disposición de darles una sonrisa a los pibes. Bueno, también el problema que tenemos es que no nos dejan ingresar las golosinas o alfajores, cosas así, porque así ellos también tienen el negocio de la cantina, de podernos vender ellos al doble que está el precio en la calle. Creo que Má también viene por ese lado, es un negociado para ellos. A mí me pasa, por ejemplo, que ya hace dos años que no puedo ver a mis hijos porque obviamente mi señora no puede venir a verme y hace dos cumpleaños también que no los veo a los tres y no conozco bien personalmente a mi hijo, el más chico que tiene dos años, que cumplió el 5 de agosto. Y es algo, bueno, doloroso, pero a la vez también es lo que nos hace más fuerza para poder seguir adelante, a pesar de lo que estemos acá, ¿no? Lo que tenemos el problema es que hay muchos compañeros detenidos que no son de acá de la Ciudad de Buenos Aires, son del interior del país y no pueden ver a sus hijos en el Día del Niño, no pueden disfrutar sus cumpleaños, están muy lejos. Por la raíz de que es una cárcel federal, hay gente que lo traen de Misiones, de Corrientes, de Formosa, de todas clases, de todo lado del país y le queda muy lejos venir a visitarlos. El Día del Niño El Día del Niño lo pasamos un día muy especial, vinieron muchos chicos, tuvimos peloteros, les regalamos a cada niño que vino un juguete, rifamos también un monopatín en la planta de nosotros, en el pabellón de nosotros, un monopatín para los nenes y para las nenas, y uno de los pibes se pintó de payaso, estuvo entretenido el día, hubo piñatas, un día especial para los chicos, fue un día creado para ellos con panchos, haciendo hamburguesas, pizza, chesito, papa frita, un día especial. El Día del Niño me tocó vestirme de payaso, no era yo, yo estaba organizando con el grupo, pero justo el que tenía que hacer amaneció engripado, enfermo, no sé qué, entonces me pinté, me vestí y bajé. Me acuerdo que ni bien salgo, teníamos castillos inflables, había muchos chicos, y uno se acercó y me dio los globos estos que se inflan largos y se hacen formas, y entonces acá vino el payaso y se acercaron todos los chicos y decían, vos qué querés, yo quiero un perro y yo quiero un gato y yo quiero esto, y me iban pidiendo animales y yo inflaba los globos y daba vuelta y giraba y giraba, y cuando se dieron cuenta que no sabía formar nada, como que no me molestaron tanto. Sí salían coronas para las chicas, para las nenitas, y para los varones ha sido una especie de espada que quedó espectacular. Pero algo que me maté de la risa fue que ni bien los chicos se acercaron a mí, alguien me estiraba atrás, payaso, payaso, sí, pará, payaso, payaso, sí, pará, hasta que le presto atención y me dice, vos no sos de afuera, ¿no? Vos también sos un mamá acá preso. Así que bueno, con eso arranqué el Día del Niño ahí festejando con todos los chicos, pero fue espectacular. Bueno, nosotros no fuimos muy grandes, se esperaban más chicos, pero fueron poquitos. También se disfrazaron de payaso, un muchacho que le decimos pilín. Yo canté un par de canciones, otro compañero también cantó, otro compañero cantó también, hicimos una especie de show. Y bueno, nada, caramelos, chocolates y bueno, todas esas cosas. Pero fueron poquitos los chicos que vinieron, porque yo estoy en un pabellón de adultos. Y bueno, nada, se esperaba que vinieran los nietos y bueno, a veces la familia no le pueden hacer las tarjetas a los chicos y por eso no entraron. Y yo pienso que un día así tendrían que haber dado más flexibilidad a las visitas. Pero bueno, estamos acá, así que nos tenemos que limitar a lo poco que tenemos. Día del Niño. Nada, también destacar mucho el compañerismo entre los compañeros, cómo se organizaron. Yo la primera vez que pasó esto acá en un penal, ver cómo se manejaron, se organizaron. La verdad que ahí vi mucha unión, de una parte y de otra parte, todos muy dedicados a esto para los niños. Y la verdad, no pudo estar abajo, no pudieron venir mis chicos, pero me contaron que estuvo muy lindo, todo se organizó bastante, todos le pusieron una reonda, hicieron las tortas, panchos y etcétera, comida muchísima, también les dieron muchos regalos y todo eso, estuvo muy lindo. Bueno, yo no pude estar abajo como tío, pero ya desde ver cómo se mandaban todas las cosas para abajo, ya uno se imagina cómo habrá estado el evento abajo. Y nada, la verdad que todo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y bueno, espero que sea el último que haya estado acá. Radio Oculta, episodio 5, Día del Niño.